Es la asistencia más baja, puedes tener la más alta Son las nuevas herramientas para la policía municipal No, es un tema que quiero, digo, lo mismo les puedes ofertar a ellos para su consumo personal Pero la idea era que en el área del centro histórico, la gente que está normalmente haciendo trabajo fía a tierra Puede tener un elemento así que pueda moverse de volada ¿Cuál es el costo de una de estas? 25.900 Que esta es la que desarrolla mayor potencia, hay más económica Pero esta en un esquema ahí puede desarrollar hasta 50 kilómetros de velocidad ¿Pero te ves propuesta o ya se van a ir? No, pues hoy la traje precisamente para que la revisaran los compañeros En la idea de tener en centro histórico este tipo de elementos que te permitan moverte Igual que las patrullitas, es que es el tema también que traen Si esto camina, pues... Dame una vuelta, presidente, para que lo vean A ver si puedo, ya Estas para el champo serían rey Há baseline ¿Qué tal como trabajo? Vale Daniel un montón de pedazos A ver si puedo, ya